Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Se lo juro, cuando mataron a Estela, el anguila estaba llorando en el burdel, diciendo que había visto al asesino, que había visto cómo la habían matado. ¿Y por qué me lo dices, ah? Porque yo sé quién es el asesino. ¿Quién es? La cuchilla. Ella mató al Estela, estoy segura. Es por eso que le han dicho a la anguila que no diga nada. ¿Quién ha dicho? Zacarías, Cuchillo, hasta la misma flora. Nadie quiere hablar, todos hacen los locos. Es por eso que cada vez que la anguila se acuerda de lo que pasó, se pone a llorar. Espera, espera, espera. ¿Qué decía Anguila en un burdel? ¿Qué hacía él ahí? Él es el hermano de Cuchillo, es por eso que la cubre. ¿No dirás eso porque odias a la tal Cuchillo? Bueno, pues sí, es cierto, la odio. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es verdad. Si no me creen, pregúntenle a la anguila. Ese mongolito sabe todo. Escucha. Desde hoy día, vas a trabajar conmigo. ¿Está bien? Lo vamos a encontrar, te voy a dar una que otra chamba. Pero lo más importante es que nadie se puede enterar. Y ojo, a mí no me gusta repetir las cosas. ¿Entiendes? Nadie se puede enterar. ¿Estamos? Brujo, Chávez, tengo que explicarle a la señorita del trabajo, así que por favor retírense. Yo los llamo, ¿ya? Yo los llamo. Vaya mora. ¿Todavía piensas cobrarme? No. ¿Y tú tienes tiempo para mí? No me jodas. A lo mejor. ¿Escuchaste? ¿Qué? Como si golpearan la pared. Debe ser una pared que está tirando. ¿Estás seguro? Sí. Eso no he hecho ni imaginado. Karina ahí, a mi costado, se está revolcando. Me excita. ¿A ti no? A mí me excita que tú estés excitado. Sí. ¿Qué fue eso? Me están tirando, pues mamacita. ¿Hasta qué hora? ¿Tú crees que me puedas hacer sentir lo mismo? Te voy a hacer sentir lo que nunca he sentido en tu vida. ¿Tú crees? Ajá. A ver, pues. Eres. Tampoco. ¿Qué? Sí. Gracias por ver el video.